Solo les voy a contarte a lo que puede servirles Cuando no puedan ni las tinieblas vayan a engullirles Solo soy fan de volar pero como hacerlo aquí pues Con las barreras que te dejas puestas no podrás salir de él La armadura también en check-in de un proyecto El tuyo hace tantos años cuando fue herido Esta guerra por linterna desde el corazón Miedo de volar para no ser ángel caído Como te digo la época pasó ya tiempo atrás Es un gran relato y tú te haré fragmentarle Todo lo vivido en la historia siempre marcará Más no eres tu pasado así que puedes renunciar a él Y cuando tú te sientas rebasado no vayas lejos Ve al de al lado, gran convención todos impostores Tierra de ciegos no ven sus dones ¿Qué nos ha hecho esta vida actual? ¿Cómo le hacemos para no enloquecer? Debemos ya recapacitarse Somos personas no piezas de engranaje ¡Suscríbete al! ¡Suscríbete al! ¡Suscríbete al! ¡Suscríbete al!